Esta villa cuenta con más de 10 librerías y varios talleres de encuadernación, además de distintos museos. Museo de la Música. Esta es la librería Griffin, que trata del cine, de libros antiguos, de cine, de bolsillo, de cómics, de películas, de revistas. O sea que aquí la tenemos, las distintas que nos ofrece aquí. Aquí tenemos un trozo de trillo donde indica e informa del mesón. Y aquí tenemos una de las principales entradas al pueblo, aquí en la muralla. Desde luego tenemos unas vistas preciosas desde aquí. Hola, buenas tardes. Esta es parte de la muralla y esta es una de las puertas principales. Ahí está el castillo. Esta es una de las principales puertas al pueblo. Allí vemos la ermita que hemos visitado antes. Y vamos a entrar para adentro. He visto antes una escalera de caracol para poder subir a la muralla. Y aquí donde está esta librería, librería en Oteca, Museo del Vino. O sea que tiene ahí una botella grande. Bueno, vamos a subir, vemos que está cerrada. Vamos a subir por la escalera de caracol a la muralla. Esto se ve que lo han puesto para subir mejor. Vamos a ver. Desde aquí vemos la ermita de la Anunciada, donde hemos estado antes. Y hacemos un recorrido por la muralla, desde donde vemos unas vistas espectaculares. Mirad. Ahí abajo hemos estado antes. Se ve la iglesia parroquial, que después iremos hacia allá. Y seguimos recorriendo la muralla. Una muralla preciosa y muy bien conservada, como veréis. Todavía hay agua aquí en el suelo, en la superficie de la muralla, de lo que llovió ayer. Bueno, solamente nos permite llegar hasta aquí. Bueno. Vamos allí parte de la muralla también. Seguimos por la otra parte de la muralla. Aquí tenemos la escalera de caracol por la que hemos subido. Y vamos a seguir por la otra parte de la muralla. Aquí, desde aquí vemos unas vistas espectaculares. Mirad. Algo muy característico de aquí, de la zona, son los palomares. Ahí abajo vemos dos. Uno es redondo y el otro es cuadrado. Son muy típicos de por aquí, de tierra de campos. Seguimos. Aquí vemos una rejilla. Muy bien. Que comunica con la puerta de entrada. Esto digamos que era seguramente lo que era el matacán. Por aquí echaban el agua caliente o aceite hirviendo. Hirviendo aceite hirviendo o agua hirviendo para los malhechores. Cuando venían los enemigos, les abrazaban vivos por aquí. Esto lo han conservado. Seguimos viendo parte de la panorámica que se aprecia desde aquí. Desde esto es un pequeño miradorcito de vigía, por donde vigilaban en la época medieval. Allí vemos la panorámica tan preciosa que hay del pueblo. Y seguimos por la muralla. Seguimos. Y vemos todos los tejados. Aquí ya no nos permite continuar. Y vemos todos los tejados de los pueblos de aquí, de Urueña. Aquí tenemos un plano de la villa, de la villa de Urueña. Y aquí tenemos información también de espacios de la villa de Libro. Con distintas indicaciones. Páramo, el rincón del Abrego, centro, Lea Miguel de Libes. Y primera página. Seguimos. Aquí nos encontramos con otra librería. La llamada de Tulu y otros relatos. Sentido y sensibilidad. Librería Páramo. Aquí lo pone, librería Páramo. Tiene una vitrina con un bicho dentro que es prefabricado. Claro, que aparentemente parece un bicho real el esqueleto. Pero no, no, no. Y con un libro de Drácula. Que da miedito. Bueno, pues esta es la librería, librería El Páramo. Esta es la que vemos aquí. Librería El Páramo. Esta es una de las librerías que vemos aquí. Nos encontramos aquí en Urueña. Hola, buenas tardes. Es preciosa la librería. Perdón, ¿se puede subir arriba? Sí. Gracias. Vamos a ver. Ahí podemos ir de psicología. Y vamos a subir. A ver qué nos encontramos por aquí. Feria del Libro Viejo Santander 2015. Vamos a ver un cartel. Subimos aquí arriba. A la segunda planta. Y nos encontramos más libros. Y más y más libros. Ensayo literario. Pequeñas obras de grandes maestros. Paloma, San Basilio, Vida. Discos. También nos encontramos discos. Procal. Incluso un Buda. Y un cartel. Plaza de Toros Monumental. Domingo 23 de abril de 1916. Ahí va. Impresionante. Impresionante. Vamos para abajo. Nos encontramos con esta calavera. Y el otro que dice, vine a Comara porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Bueno, mi padre me lo dijo y yo le prometí que venía a verlo cuando ella muriera. Muy bien. Criaturas fantásticas. Gracias. 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 Hasta luego. Seguimos por este maravilloso pueblo. Vemos más carteles informativos e indicativos. Habréis visto la caracterización de las calles, que son empedradas, aunque se las ve que no son de la época medieval, pero están restauradas y emulan aquella época. Subimos la muralla, subimos la muralla, esta es otra parte de la muralla y vamos a recorrerla y a ver parte del paisaje. Algo muy bonito y muy enternecedor es la puesta del sol. Y está a punto, está a punto, vamos a hacer tiempo, vamos a visitar el resto de la muralla y enseguida contemplaremos la maravillosa puesta de sol que hay desde aquí. Aquí tenemos otra panorámica y otra perspectiva de la muralla y del castillo, como veréis. Allí, esta parte donde estuvimos antes, y ahí abajo vemos la ermita de la Anunciada y los palomares que hemos visto antes. Vamos a continuar por la muralla. Allí vemos la iglesia. Y vamos recorriendo la muralla, que esto es un mirador precioso, desde donde podemos ver, por lo que han dicho los habitantes de aquí, podemos ver hasta 16 pueblos. Aunque ahora no se aprecie, porque tengamos así el sol justo enfrente, pero desde aquí se domina la vista de hasta 16 pueblos. Allí vemos uno de ellos, perdón, dos de ellos. Y allí al fondo, no sé si se apreciará con la cámara, vemos parte de ellos. Y conforme vamos avanzando, por la otra parte de la muralla, hay más pueblos que se domina desde aquí la vista. Y continuamos, continuamos. Aunque hace frío, el sol anima. Vamos a ver. Estamos. Por allí vemos otro de los pueblos. Y allí al fondo otro de los pueblos. Incluso, según dicen, cuando está muy despejado el cielo, se llega a ver desde aquí las estribaciones de picos de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!